La verdad es esa, no se lo dije a nadie, me la morfé, todo listo, pero también es cierto que digo, cuídenlo al paciente, cuídenlo al paciente, que el paciente no sea motivo de una tapa, un título y se olviden que detrás de eso hay un ser humano que está pasando por una alternativa de vida, porque si la verdad es infarto, es jodido. Pero también Jorge, a ver, yo vuelvo a esto, es una persona adulta para decir, si salgo telefónicamente, no, no salgo telefónicamente, si te doy un móvil, no te doy un móvil, si regreso a trabajar, no regreso a trabajar, entiendo el entusiasmo y lo apasionado que es ante ciertas cosas, pero el primero que tiene que poner un stop es él. Sí, que Rial no mide consecuencias, Rial no mide consecuencias, él salta y después mira si hay agua en la pileta, la verdad es esa, él salta y después ve, cuando va cayendo y si no tiene agua muchas veces se da unos porrazos bárbaros. Le pasó con el último programa que hizo, vos te crees que él quiso hacer todo lo que hizo, vos te crees que él hubiera querido ese final, la verdad no, pero él se tiró a la pileta y en el medio hizo cagadas. Y también hizo muchas cagadas con su vida y con su salud, entonces yo, desde el más allá, desde el tramo de los 10 minutos le digo, ¡Jorgito! ¡Cuidate boludo! Ahora hubo un momento en que Jorge Rial abandonó intrusos porque dijo que ya estaba, y no, para mí, ¿no? Se bajó. ¿Cuántas veces? Bueno, yo recuerdo una puntualmente donde dejó... Además, te digo, 2004 intrusos a la noche, que apareció intocables, a la semana también, que venga Ventura a la noche, y entonces termina siendo intocable al mediodía, intruso a la noche. Y no estaba dentro de mi plan, pero bueno, estaba él y bueno, vamos. Doble a tu, vamos. Yo te escucho a vos, Luis, con esta presión o dolor en el pecho que tuviste a partir de enterarte de la noticia de Jorge, de la internación y de ese llamado de Morena, y es imposible que aparezca como una película de todo lo que sucedió a lo largo de tu vínculo con Jorge, ¿no? Ese vínculo de amistad, a veces más intensa, a veces menos. Y de peleas. Y de peleas también. Entonces yo te quiero preguntar si vos sentís que Jorge, en ese tiempo, durante todo ese tiempo, se portó bien con vos, vos sentís que todo el tiempo se portó bien con vos. No. No. ¿Por qué? Sí, cuando el día que saca las selfies acá en la biblioteca, el vino me ha pedido disculpas.